Marbella va a contar con una ordenanza que regulará las condiciones de uso de las 25 playas de la ciudad y de sus zonas adyacentes. El Pleno ha aprobado de forma inicial este documento muy requerido que se ha consensuado con los sectores afectados y que sigue la línea normativa de otros municipios de la provincia. Que busca aportar seguridad jurídica, regular los espacios comunes, ordenar nuestro patrimonio natural, mejorar la oferta turística, liberar espacios del dominio público para todos los vecinos, crear concienciación, regular la atención al público, controlar los usos indebidos. Marbella tiene esta subnatura pendiente y para eso se ha reunido con diferentes colectivos, asociaciones vecinales, empresarios, trabajadores, servicios municipales y con la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga. El Pleno hoy por unanimidad también ha aprobado de forma definitiva el expediente para el nombramiento de 16 ciudadanos honorarios propuestos por los diferentes grupos municipales. Este sábado recibirán su título en un acto que tendrá lugar en el Teatro Ciudad de Marbella. Estas 16 personas que mañana recibirán personalmente el título de ciudadanos honorarios, una de las mayores distinciones que otorga el Ayuntamiento, encarnan los mejores valores de nuestra comunidad. Desde distintos ámbitos, ya sea el artístico, el cultural, el educativo, el deportivo, el cofrade, el vecinal o el asociativo, han sido y siguen siendo un ejemplo a seguir. Las elecciones europeas se celebrarán el día 9 de junio y en el Pleno, a través de un sistema informático aleatorio, han sido elegidas las personas que conformarán las mesas electorales. Gracias. Gracias. Gracias.